El judío, como le llaman, maravilloso, Larry Harlow. Yo soy el único en todo el mundo. El único, el único judío. Actualmente hay otro, Luis Canzúca Trombones, otro judío, el segundo judío maravilloso. Dos judíos maravillosos. Sí, el otro que está. Larry Harlow, después de este largo receso de las estrellas de Fania, ¿cómo vibró el público? ¿Cómo sentiste la reacción de esa gente que te acompañó en el gran reciente concierto? Bueno, es una historia de música latina. Fania es muy importante, porque antes de Fania, yo no grababa. Barreto, Barreto sí, pero Bobby Valentín no, Willy Palom no. Jerry puse un chance para nosotros, para... para... le empiezo con mi propia orqueta. No existe una palabra de salsa antes de la Fania. Esta música latinoamericana, música de mambo, música de guabancó, música afrocubana. Pero con la Fania, en los años 70, más y menos, 62, los boricuas, Nueva York, o los hispanos, en todo el mundo, buscando una palabra para la comunicación con esa música. Y salsa, salsa picante, salsa de tomate. Salsa es una palabra, pero salsa, para los latinoamericanos, es música latinoamericanos, con un poquito de norteamericano jazz. ¿No entiendes? Se puso estos dos juntos. Después de la película de Fania, abre las puestas en todo el mundo para nuestra música. Y para mí, yo empiezo mi carrera con la Fania, y gracias a Dios, tú sabes, yo soy aquí para el atento aniversario, para tocar con mis compañeros, especialmente con tres pianos en la tarima. Esta primera vez yo toco con Eric Pamieri, junto. ¿En la primera vez? Sí, con papo muchas veces, pero con los tres pianos es un honor, porque para mí Eric Pamieri es un genio de la tecla.